Siento muchísimo que heredaras algo así de papá, pero yo quería un hijo, el mayor regalo de mi vida. Mañana voy a ver a mi madre. Hola, tesoro. Soy mamá. Solo llamaba para decirte que me muero de ganas de verte mañana. Eres mi angelito y te quiero. Vale, te quiero. Bueno, adiós, cielo. Te quiero. ¿Estás en el aeropuerto? Voy de camino. Es que... es peligroso, ¿verdad? ¿Qué crees que tendría que hacer? Estoy segura de que haces lo correcto, cariño. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bienvenido de nuevo. Te atropellé con el coche. ¿Qué? Ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un dispositivo muy útil para controlar tu salud. ¿Te da pena volver a casa, Bob? Seguro que te cuesta creerlo. Debería irme. No sé si eso va a pasar. Recorrerás muchos kilómetros. Las decetas se convertirán en cientos. Los cientos se convertirán en miles. Tus aventuras se sucederán durante años y años. Solo quiero irme a casa. Ya lo sé. ¡Hacedle pedazos! ¿Por qué me mentiste? ¿Quieres saber la verdad ahora? ¡Sí!